Bienvenidos otra vez en El Puente, afortunadamente para seguir haciéndonos mutua compañía. Como siempre, o por lo menos en estas circunstancias, presentando el programa desde casa, como tenemos que hacer, teniendo tan presente aquello cuando nos preguntamos si, cuando o como salimos de la cuarentena, respetando, cumpliendo la cuarentena precisamente. Además, aquello tan cierto que el virus no viene a la casa de ninguno de nosotros, no nos anda buscando, sino que nosotros, al salir, precisamente podemos estar exponiéndonos al contagio, cosa que debemos evitar. Agradecemos el trabajo profesional de Surmedios. Queremos enviarle un afectuoso abrazo y saludo, también de alguna manera solidarizándonos con todo el personal del restaurante de regatas, con Santos y Julio Díaz, que precisamente, bueno, al estar cerrado el restaurante, no hace posible que grabemos el programa como siempre lo hemos hecho en ese lugar. Pero vaya nuestro abrazo virtual, fraternal y solidario a todos ellos. Decía, y reitero, que la vía de contacto para que ustedes estén cercanos a nosotros es el correo, elpuesteproduccion.com. Agradecemos a la gente que se contacta con nosotros y tenemos en cuenta algo. Por un lado, dice, ¿no vamos a tener más asesoramiento literario? Le prometo que sí, que con Silvia González, quien es la encargada de SBS Librería Internacional, habrá precisamente esa propuesta para la gente amante de los libros y de la lectura. Por otro lado, qué bueno que haya un público que recuerde a los médicos infectólogos que nos visitaron en una oportunidad, el doctor Pena, como también Eduardo Pena, como también José Roberto Morales, le prometo que vamos a buscar en nuestro archivo aquel programa para compartirlo con ustedes, como también el de algunos artistas queridos que nos reclaman. En esta ocasión, y que sirva este programa de homenaje, franco, sincero, honesto, reconocimiento a los profesionales de la salud. Y es por ello que, además del aplauso que suele brindárseles a la hora 21 algunos días, nosotros queremos hacer que este puente también sea el vínculo, el medio, el camino para llegar a estos profesionales y decirles sinceramente gracias por todo. Lo haremos compartiendo este programa que tuvimos ocasión de tener en la pantalla de TVO, Supercanal, como también en Internet, con los doctores Alejandro Brahim, un médico clínico tan apreciado por tanta gente, por todo aquello que habla de las emociones, como también la presencia de la doctora neuróloga María Alejandra Torres. Y bueno, ¿qué decir de quién es hoy además el presidente del Círculo Médico de Mendoza, este reconocido cardiólogo que es el doctor José Lodovico Palma? No se confundan, no es un programa que estemos grabando ahora, no está en el marco de lo que ocurre por estos días. Es un programa que traemos de un año atrás quizás, pero que sirven para tener presente a estos profesionales y en nombre de ellos, reitero, decirles muchas gracias a todos los profesionales de la salud. Este es el puente. Gracias por estar. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que te entida en amistad. Bueno, muy bien, ya se hizo de alguna manera una presentación del programa. Saben que estamos en este hermoso lugar, que es el restaurante Razas del Lago del Club Mendoza de Regatas, esto en el Parque General San Martín. Y lo digo porque luego voy a recordar los diferentes puntos del país donde afortunadamente es visto el programa. Además de esta posibilidad de que sea visto vía internet por la productora, Surmedios, como también en YouTube, vale decir que si se quiere el programa es internacional, porque se puede ver en cualquier lugar del mundo. Con el servicio gastronómico de Santos, siempre tan recomendable, y con el trabajo profesional de Surmedios, con Walter Sastre y Gustavo Lenarduzzi en cámaras. Bueno, le damos la más cordial bienvenida, vamos a comenzar por la dama, que es la médica neuróloga, María Alejandra Torres. Bienvenida. Muchas gracias Antonio, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa, un placer. Y tratábamos de recordar, yo digo, ¿cuánto hace que nos vimos aquí en el programa? Y me decía justo un año. Justo un año. Sí. ¿Qué tal, no? Y también en aquella ocasión compartíamos el programa con el médico clínico, medicina general, que es el doctor Alejandro Brajín. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Sí, la verdad que es una linda invitación para venir cada tanto y poder exponer algo de lo que sabemos o de lo que entendemos. Es un placer, mucho más cuando de alguna manera, desde un medio de comunicación y de un programa, en este caso en televisión, se sirve a la comunidad, a la sociedad, se les orienta, y se ayuda de tantas maneras, ¿no? El doctor, médico cardiólogo, José Lodovico Palma, una persona también conocida por nuestro público, a quien lo recibimos con un enorme placer también y respeto a su trayectoria, a todo lo que es. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación otra vez. Un placer. Prometo que no vamos a hablar de fútbol para no abrir susceptibilidades, porque recién alguien me dijo algo por ahí, pero digo, no, es un tema que vamos a obviar. Porque tan susceptibles que estamos, me parece a mí, no sé, ustedes lo dirán, ¿no? Desde la medicina, desde la profesión, tan susceptibles, nos puede poner muy mal el resultado de un partido de fútbol, ni hablar de política en un año electoral, la situación económica, con lo que esto implica a veces también en las relaciones de pareja, familia, y todo esto nos va bajando las defensas y nos ponemos tristes y con frustraciones. Y le vamos a preguntar, vamos a comenzar yendo al médico clínico, medicina general. Doctor, no me siento bien. Una consulta, alguien llega, ¿no? Bueno, una pregunta obligada en consultorio, en todos los consultorios, ¿no? Es, aparte de escuchar al paciente en lo que expone y tratar de no interrumpirlo, es preguntarle también cómo se siente o cómo se ha sentido, haciendo referencia no solamente a lo físico, sino también a lo emocional. Y, bueno, después de varios años en el ejercicio de la medicina, va viendo que hay una relación directa entre el enfermar y las emociones de una persona. Emociones que son circunstanciales, como bien decías, por ejemplo, un partido de fútbol o después de un partido de fútbol, o previo, que siempre aumentan las consultas al médico, ¿no? Fundamentalmente al cardiólogo. Y, fundamentalmente, de los esposos traídos por las esposas, hacete controlar y, bueno, comentario que habrá escuchado el doctor Lodovico varias veces es, me preocupa porque se pone muy mal con los partidos. Y, en realidad, sí, hay una afectación directa con las emociones, el estado de estrés, de ansiedad, de angustia, que lo podemos resumir en soledad, porque el estado de estrés también es una sensación de soledad, en general, emocionalmente. Y nos afectan negativamente en la salud. Es muy importante, por ahí, ver cuáles son los antecedentes, porque el médico no solamente tiene que ir a la causa de lo que está provocando la alteración física, sino también a la causa emocional. Tratar de ver cuáles son los factores que llevaron a esa persona a enfermar. Entonces, es muy importante saber si la persona estuvo mal, triste, enojada, angustiada, con ganas de asesinar gente. Bueno, puede ser una posibilidad. A todos nos ha pasado, en realidad. La ira. La ira, la bronca. Y creo que, justamente, la ira es uno de los mejores disfraces de la angustia, ¿no? La ira es el disfraz de la angustia. Uno de los mejores disfraces de la angustia. Uno de los mejores disfraces de la angustia. Y después, cuando dijo, está en la mente, y es una cuestión ahí que cambie eso. ¿Es ahí cuando, desde la medicina general, un clínico podría recomendar a una persona que le consultó? Porque, te voy a derivar, ¿por qué no haces una consulta a un neurólogo? ¿Es ahí cuando puede ocurrir eso? Claro, claro, ahí puede pasar. Entonces, vamos a ir al consultorio de la doctora María Alejandra. Bien, me quedé pensando en lo que decía el doctor y en esta interacción que es cuerpo y mente, ¿no? Y si uno se va al concepto general de salud, decimos que es la ausencia de enfermedad o el bienestar biopsicosocial. Entonces, lo vemos todo el tiempo, no solamente el clínico, lo ve el cardiólogo, lo ve el gastroenterólogo, va pasando a través de todos los sistemas. Y, por ejemplo, algo en lo que siempre les digo a mis pacientes, si no están bien con ellos mismos y si no hacen cosas para ellos, ¿cómo pretenden afrontar una enfermedad? Sea cual sea. En los pacientes con migraña, de hecho, ahora en el Congreso Americano de Neurología, se incentivaba a hacer mindfulness, que es una terapia, en la que se basa desde la sanación interior hacia afuera, ¿no? Entonces, esta representación que Buda la llama el templo sagrado, donde yace tu espíritu, y entonces tenés que estar bien espiritualmente para que tu templo también esté bien. Entonces, esta unificación de todo, yo creo que es la base fundamental de todo, en la vida en general, no solamente desde el concepto de salud. Paciente con migraña está enojado y tiene un evento migrañoso. Está triste y tiene un evento migrañoso. Entonces, siempre les digo, tienen que estar bien, hay que hacer cosas para estar bien, pero para que uno se sienta bien. Y entonces, si uno se siente bien, podemos controlar cualquier patología. El paciente con epilepsia, si se enoja, si tiene un evento estresante, si no duerme, si no se alimenta bien, puede tener un evento comicial. Entonces, son muchas cosas a la hora de enfrentarse a una patología. Pero qué difícil, ¿no? Digo, qué difícil es estar precisamente en ese estado de armonía, no estar enojado con nada. ¿Cómo se hace si un trabajador, por ejemplo, no puede estar feliz? Vamos a tener una cuestión social, ¿no? Claro. A la cual no podemos estar ajeno. O sea, no puede estar feliz si no le alcanza el dinero, si por estar justamente en esa situación comienzan los problemas en el ámbito familiar. ¿Cuántos, sabemos de muchos casos, de la ruptura de pareja, ya sea porque el hombre o la mujer gana más o menos? Los políticos que no ayudan para nada, los medios de comunicación que se suman a ver quién da una noticia a manera de primicia, mintiendo. Es muy difícil no enfermarse. Es muy difícil no enfermarse, pero creo que el pensamiento... Yo siempre le busco el lado positivo a las cosas. Es buena obra. Entonces, siempre digo, hay que ver el vaso lleno, no vacío. Eso me recuerda, y ahora voy con el doctor, una experiencia personal, ¿no? Que no es para el yoísmo, sino en esto del famoso estrés, como uno comienza y consulta a un médico. A propósito, me decía la doctora, no volviste a mi consultorio, ¿no? Una vez nos conocimos ahí. Pero recuerdo haber pasado con estos cuadros de ansiedad, estrés y todo, y de haber llegado a consultar, no la conocía todavía, ¿no? A una neuróloga que me dijo, te daría una patada en... Un golpe bajo sería, ¿sí? Yo todavía tengo esa formalidad, no decirlo como lo diría a otros conductores, ¿no? Entonces me dice, anda, tomate una cerveza, anda, disfruta de un buen espectáculo. Entonces le digo, yo quisiera hacer eso, ¿no? Porque lo entiendo perfectamente, pero no me sale, no puedo evitar este malestar que siento. Por suerte, ahora creo que estoy mejor. Da la impresión, ¿vieron? ¿Qué nos dice el doctor, el médico cardiólogo, en este cuadro? Yo lo vivo en la consulta diaria, en la práctica cotidiana. Ya sea del consultorio, de la sala o de la docencia. Hay una situación social, económica, que está influyendo sobre el ánimo, la felicidad de las personas. Yo, hoy día atendí muchos pacientes y muchos de ellos que iban por una arritmia o por un dolor de pecho o por un control simplemente, vi muchos pacientes angustiados y preocupados y con problemas de distinta naturaleza. Creo que, en general, los argentinos no la estamos pasando bien, hace bastante que no lo pasamos bien. Y eso se ve reflejado en nuestro humor cotidiano y en nuestra forma de establecer relaciones interpersonales, ya sean familiares, de trabajo, etcétera, etcétera. Y sí, considero que influye mucho el ámbito donde uno se desenvuelve. Pacientes que pierden el trabajo, pacientes que le disminuye totalmente la rentabilidad porque las ventas han disminuido. Es decir, todo este tema social hoy día influye mucho en todo lo que tiene que ver con la ansiedad, la depresión, la ira. Es decir, son todas sensaciones que por allí vienen de eso. Coincido con la doctora de que uno tiene que reforzar algunos paradigmas, hacer prioridades, es decir, establecer cuáles son las cosas más importantes por las cuales uno tiene un proyecto de vida y por allí dejar de que los problemas cotidianos lo angustien o lo saquen de equilibrio o de foco. Por lo menos esa es la experiencia personal. ¿Cómo se nota en ustedes tres, que están predicando de alguna manera con el ejemplo? Lo digo, por la forma en que se expresan, el tono de sus voces, esa tranquilidad. No venían preparados para eso, ¿no? O sea, no están actuando, digo, ya les están naturalmente. No para nada. Ah, bueno. Pero es cierto, ¿no? Es absolutamente cierto que si uno se pone a buscar en la vida, lo positivo está. Sí. Indudablemente que en la vida de cada uno de nosotros hay algo así. A eso, aferrante. Sí. Sí, sí. A veces hay una cierta incapacidad de... Obviamente yo no soy psicólogo ni manejo el tema, pero es de la práctica cotidiana. La incapacidad de identificar los principios y valores rectores de nuestra vida y por allí identificar las personas que nos quieren, que nos rodean, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto personal y todo lo demás, queda como secundario a una acción cotidiana de meterse en el estrés laboral o en el estrés de algunas relaciones interpersonales. No les pido un dato estadístico, ya me indicaron que debo ir cerrando el primer bloque. No les pido un dato estadístico, pero con esto de todo lo que estamos hablando, veo que muchas veces la gente busca alguna salida inociva, ¿no? Ya sea con adicciones y a lo mejor si antes fumaba, no sé, tres cigarrillos por día o diez, ahora se fuma el paquete entero y este tipo de cosas lo deben llevar justamente a la consulta a usted. Sí, totalmente. Sí, bueno, las adicciones están en aumento en todos los aspectos, cada vez hay más adicciones y es un problema que toca a todas las clases sociales, a todas las, nos toca a nosotros, a los médicos inclusive, le toca a todo el mundo el tema de las adicciones. Claro, ahí no hay diferencias. De que, no, totalmente, las sufren más aquellos que no tienen medios para tratarse o la falta de acceso a los servicios de salud. Lo que agrava la situación. Lo agrava totalmente. Bueno, estamos ya buscando una primera pausa. Alguien hizo la letra, alguien hizo la música, Sadaik, también acompañando a los autores y compositores de música de Mendoza. La pausa, ya volvemos. Mira que fue en otro tiempo la más papa milonguera. Bueno, muy bien, para quienes nos piden precisamente asesoramiento en materia literaria, qué libro podríamos leer, qué se propone en estos días de cuarentena. Vaya que hay mucha gente que busca libros, por lo menos quiere tenerlos. Silvia González, encargada de SBS, librería internacional, nos habla. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Vamos a ir con las recomendaciones de esta semana. Bueno, vamos a arrancar con los más chiquitos, con un libro que trabaja las emociones, que se llama Monstruo Triste, Monstruo Feliz. Es un librito que trae máscaras. Y estas máscaras trabajan sentimientos. Estas máscaras se troquelan y se ponen, se guardan al final del libro, acá, en este bolsillito. Entonces, es como trabaja todo tipo de sentimientos, o por lo menos los que los más chiquitos, por ahí les cuesta expresar. Entonces, es un libro al que vamos a usar cada vez que vemos que los chicos no están expresando el sentimiento y tienen conductas, por ahí un poquito, que están alterados. Y dicen, ¿qué les pasa a este nene? Bueno, vamos con el librito. Probablemente tenga algo de lo que tenga que decir y gracias a la máscara, por ahí lo expresan mejor. Este es el monstruo productivo, por ejemplo, cuando no se sienten productivos. Este es el monstruo que tiene miedo. Este monstruo está desorientado, está confundido. Bueno, una situación como la actual, en la que estamos en cuarentena, los chicos van a transitar un montón de sentimientos que no estaban acostumbrados por ahí a tener o a expresar. Creo que este es un libro que viene muy bien para estos tiempos, y a pesar, con o sin cuarentena, creo que viene bien para siempre estar trabajando los sentimientos de los chicos. Bueno, siguiendo con los más pequeños, vamos a este hermoso libro, que es una integración entre números y literatura. Se llama Encuentro con los números, pero va a trabajar los números a través de un cuento clásico. Por ejemplo, no un solo cuento clásico, varios cuentos clásicos. Acá vamos a hacer, por ejemplo, va a trabajar el número uno con un cuento que es La ratita presumida de perro, por ejemplo. O, si seguimos más adelante, trabaja el número cuatro, supongo, con el cuento Las cigüeñas de Christian Anderson, por ejemplo. Tenemos cuentos de las hermanos Grimm. Seguimos teniendo cuentos de perro. Tenemos la fábula de Sopo, por ejemplo. Entonces, a través de la literatura clásica van trabajando los números. Si ustedes me preguntan hasta qué número llega, llega hasta el número siete mil. Con cuentos de Anderson, creo. Perdón, de los hermanos Grimm. Con un cuento de los hermanos Grimm. Y no termina ahí el libro. Tenemos esta sección que se llama En Acción. Que, atrás de esto, vienen todas canciones con números para que podamos cantar con los chicos en casa. Así que, bueno, esta es una hermosa propuesta que integra tanto la literatura clásica como la matemática. Y así, además de las tareas que tienen los chicos, buscan un libro, con este libro encuentran algo más disfrutable. Con esta novela terminamos la recomendación de esta semana. Nos veremos la semana próxima. La ciudad de Mendoza, junto a vos y tu comercio. Brindamos toda nuestra colaboración y respaldo para salir adelante. Si tenés un negocio minorista, ponete online ahora. Sumate al mapa de cercanía. Usá las bicis gratuitas para la entrega a domicilio y recibí asesoramiento permanente. Llámanos al 147 o entra en ciudaddemendoza.gov.ar Suter les recuerda a los administradores que es obligación del consorcio entregar los insumos esenciales de limpieza y seguridad. Suter Mendoza, Carlos Flores, Secretario General. Para compartir en familia, con amigos, Restaurante Arrasa del Lago del Club Mendoza de Regatas, en el Parque General San Martín. ¡Taxi! Amurat Radio Taxi. El del cartelito verde. Bueno y conocido. Radio Taxi. 4-303-300. Radio Taxi. Sadaik acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. Ese libro que querés está en SBS Librería Internacional. Pedilo y te lo llevamos a domicilio. Mirá. Desde Udgra, seccional Mendoza, garantizamos con acciones concretas la prestación de los servicios esenciales a todos nuestros afiliados. Humberto Montivero, secretario general. Imprimí todo en el momento. Imprenta y cartelería Cthulí. Envío a domicilio sin cargo. Nuevo correo. Muy bien, segundo tramo, segundo bloque del programa de esta semana. No voy a hacer preguntas, ¿no? De modo que ustedes tendrán que hablar de lo que muchas veces, porque suele ocurrir, yo entiendo esto, que cuando alguien va a un programa, va a ser entrevistado, generalmente, el conductor hace las preguntas que le parece, y muchas veces el invitado, el entrevistado, se va a decir, me hubiese gustado hablar de tal cosa. Y a lo mejor no se dio la ocasión. Por lo tanto, tema libre para que arranque el doctor José Lodovico Palma. Bueno, de mi actividad profesional, básicamente nosotros estamos haciendo una acción, cuando digo nosotros, me refiero a los médicos, a través de la Federación Médica y de la Confederación Médica a nivel nacional, estamos tratando de jerarquizar la tarea del médico, en el sentido de que los valores con los cuales se pagan las prestaciones, los honorarios y los sueldos, etc., cada vez son más bajos y precarizan la profesión. Las condiciones de trabajo son peores, son peores en el sentido de que uno dispone de la medicación adecuada, no dispone del descartable, por allí los recursos, y el que tiene que poner la cara ante el paciente es el médico. Ante fallas estructurales sanitarias, el que pone la cara es el médico. Y nos preocupa que a nivel nacional, todos los casos de agresión que ha habido hacia médicos, esté en aumento, en franco aumento. No hablemos de las condiciones en que se desenvuelve el médico en la práctica cotidiana. Es decir, en distintos ámbitos, hay médicos que trabajan en condiciones básicamente de esclavitud. Es decir, por el salario que cobran en el lugar en el cual trabajan y por allí sin espacio de esparcimiento, sin poder acceder a una comida digna y con valores paupérrimos en lo que se refiere al honorario. También tenemos el problema de la formación médica. Cada vez la formación médica es más light. Es decir, si el médico residente o el que está haciendo una especialidad no pone un esfuerzo supremo en formarse en forma individual, el sistema en general no garantiza la formación. Las universidades cada vez son peor controladas o menos controladas, las residencias son menos controladas y eso hace que el médico no salga formado adecuadamente. Más errores, menos seguridad para el paciente, más juicios laborales, etcétera, etcétera. Son todas problemáticas que abordamos en la Confederación Médica, en las distintas federaciones en las que participamos y que es la preocupación cotidiana que tenemos a través de distintas actividades que tratamos de organizar. Básicamente eso es lo que nos está preocupando últimamente. Nos preocupa una salud cada vez más inaccesible a la gente. Es decir, el acceso a los bienes de salud es una dificultad de hoy en día. La medicina es cara y la medicina es un gran negocio. De manera que nos gustaría un sistema más equitativo, un sistema donde las megaempresas ganen menos y el afiliado tenga mejores servicios. Son problemas cotidianos, son problemas nacionales, provinciales... Pero de lo que no se habla, ¿no? No. No he escuchado, le digo, hablar así como lo ha expresado usted. Se podría decir que a lo mejor sea políticamente incorrecto, ¿no? Porque es el médico que pone la cara y todo. Pero es absolutamente cierto. Esto es lo importante. Y lo conozco porque lo conozco de muchas provincias, no solamente de Mendoza. Es decir, es la realidad en la cual estamos viviendo. La falta de acceso a los bienes de salud, el monopolio del manejo de la medicación, del descartable y el negocio de la medicina. El negocio de la medicina. Fuerte lo que dijo. Pero qué bueno que se exprese de esta manera en una sociedad que a veces tiende a ser hipócrita, que muchas veces lamentablemente nos ubica en ese plano, en esa situación. Está muy bueno que se exprese esto. La doctora, yo diría que no me hace preguntas, pero de todos modos, sé que estuvo en Filadelfia, ¿no? También para contenerlo también en lo que puede expresar. Estuve en el Congreso Americano de Neurología, que es un gran evento donde participaron alrededor de 18.000 neurólogos de todo el mundo. Y bueno, donde uno ve las diferencias con las que nos encontramos día a día de los que acaba de decir el doctor, ¿sí? O sea, en realidad, un médico en cualquier otro lugar del mundo gana 50 veces nuestro sueldo, por así decirlo. Y las condiciones en las que trabaja son mucho mejores. Sin embargo, y si me preguntas si quisiera hacer medicina en Argentina, seguiría haciendo medicina en Argentina y en donde fuera. Porque es una pasión. O sea, uno se pone detrás del consultorio, detrás del escritorio y estás delante de una persona a la que puedes ayudar. Y esa persona necesita de tu ayuda. Y si vos podés mejorar la calidad de vida de esa persona, yo creo que date por satisfecho. Y eso lo hago alusión en base a mi subespecialidad, que es neurorehabilitación, ¿sí? Y básicamente lo que hace la neurorehabilitación es esto. Es decir, bueno, pongamos todas las cosas a disposición del paciente, desde la terapia ocupacional, desde la parte de kinesiología, desde la parte de fonoaudiología, ¿sí? Y hagamos que el paciente con una patología neurológica, en mi caso, tenga todas las herramientas para reinstaurarse en la sociedad y a veces laboralmente también, ¿sí? En su vida. Entonces, cuando uno consigue mejorar alguno de esos aspectos para una persona con una patología neurológica que puede quedar secuelada, como, por ejemplo, en una CD, que tenemos una hemiparesia o algún trastorno de glutorio o algún trastorno del lenguaje, y yo puedo conseguir que esa persona consiga un mínimo de progreso y se sienta mejor y uno ya se siente satisfecho por poder contribuir positivamente para la persona. Y bueno, eso es algo que... Es mi subespecialidad y es algo que me apasiona y que, bueno, y acá en la Argentina en general es algo que no está muy desarrollado. De hecho, desde la sociedad neurológica a la cual pertenezco, somos muy poquitos. Es un grupo... Dentro de todos los grupos de la sociedad neurológica que existen varios, desde movimientos anormales, patologías vasculares, la nuestra es como la más pequeñita y es la que está en crecimiento porque el mundo en general busca esto, mejorar la calidad de vida y ahora tenemos unas escalas nuevas que son los resultados reportados por el paciente que antes no se les daba importancia. Antes, si no tenía evidencia científica y si no era corroborado mediante una técnica de imágenes o una técnica o algunas escalas que tenía que cumplir y entonces no se lo consideraba positivo. Ahora, los resultados reportados por el paciente tienen el mismo peso que cualquier otra escala científica y esto es algo que ha cambiado, no solo desde la neurología sino desde toda la medicina y me parece un avance sumamente importante. Sin duda. Bueno, qué importante esto más allá de que todos desde nuestro lugar de desempeño, trabajo, estamos buscando por supuesto esa retribución material, lo remunerativo, digo, que muchas veces se diga aún ganando, pudiendo ganar mucho más en otro lugar del mundo, no dejo mi Argentina. Ojalá todos pensáramos así y contribuyéramos a engrandecer nuestra nación, nuestras vidas, ¿no? Doctor. Qué bueno, qué bueno lo que acaba de decir la doctora, ¿no? Creo que fue Jiménez Díaz, uno de los grandes escritores de medicina interna, el que decía que lo que más ha hecho progresar la medicina de todos los tiempos es una silla, es que el médico se sienta a escuchar al paciente y hacer encuestas con los pacientes para saber cuál es la opinión, poder así generalizar y tener una estadística, es muy bueno, es muy bueno escucharlos a los pacientes porque en definitiva es de los que más aprendemos muchas veces, ¿no? Y las nuevas conclusiones de la medicina se sacan escuchando al paciente, hablando de factores que afligen a veces cuando no tenemos herramientas para tratar a un paciente o sabemos que lo vamos a tratar y por ahí no consigue las herramientas para ese tratamiento, también nos afligimos. Para mí el éxito de la medicina tiene que ver con que un paciente venga a verme una vez al año para un control clínico, a lo sumo de vez en cuando para una angina y no con pacientes enquistados que tienen que ir todos los meses a controles o a recibir recetas o estudios. El éxito de la medicina tiene que ver con eso. Pero bueno, de todos modos los hay, de todos los tipos. Factores que afligen no hemos dicho nada de Google que es uno de los grandes factores afectivos de todos los pacientes. En realidad los pacientes muchas veces están buscando respuestas y la respuesta es urgente. También eso incluye el tema del difícil acceso que hay a la medicina. Porque no le puedo ir a preguntar al médico porque me dieron turno para dentro de una semana pero yo necesito saber ya que hay. Entonces el paciente llega doblemente afligido a la consulta y eso empeora cualquier situación física, biológica que tenga el paciente. Esa es la realidad. Algo a lo que quiero hacer referencia tiene que ver con las cuestiones emocionales no solamente del momento que lo llevan a enfermar al paciente. Yo he tenido muchos pacientes a los cuales los he controlado porque vienen con alguna enfermedad tumoral maligna con cáncer y siempre les he preguntado sobre sus emociones y estadísticamente dentro de lo que es mi experiencia esto es una opinión muy personal entre 12 y 17 años previos al enfermar han sufrido una situación emocionalmente catastrófica que puede haber sido el incendio de una casa o una gran estafa la muerte de algún ser querido determinadas cosas que lo llevaron a estar en un momento muy estresado ¿qué relación puede tener esto? estadísticamente el 100% de los pacientes con los cuales he hablado de este tema existe esa situación emocionalmente catastrófica ¿qué punto en común tienen los pacientes? raro que yo esté acá y no hable del llanto ¿no? pacientes que no pudieron expresar lo que les pasaba en ese momento ¿pudiste llorar? no porque no quería que mi mamá me vea mal que mi hija me vea mal que mi señora me vea mal no tenía que ser el fuerte o tenía que ser el fuerte de la familia no me podía mostrar vulnerable estaba en una situación en la cual si me veían vulnerable me cocinaban entre comillas pero siempre hay un punto en común con la no expresión de las emociones hay otra cosa importante la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida dejamos nuestra felicidad en manos de cosas que no podemos controlar por ejemplo en cómo están nuestros hijos o en cómo está nuestra madre nuestro padre o que no se cuida o que está enfermo y no hace lo que tiene que hacer o está aumentando demasiado de peso o está triste o está depresivo y nosotros tenemos que ver primero nuestro estado personal si nosotros estamos bien podemos ayudar si no estamos bien difícilmente o sea pasamos a formar parte de una persona mal más dentro de ese grupo que ya está mal entonces bueno también tomar conciencia de eso me siento mal por algo que puedo manejar o que no puedo manejar entonces ahí disgregamos un poquito las cosas que podemos resolver y las que no podemos resolver seguro corriendo a riesgo digo de que de parecer o ser egoísta tal vez es decir primero me voy a ocupar de mí para armonizarme y porque si no no voy a poder ayudarte pero se corre el riesgo exactamente pero te pongo un ejemplo una mamá se separa tiene dos hijos pequeños y en un momento determinado de su vida prácticamente todas lo dicen mi felicidad son mis hijos si los hijos están bien y se va a estar bien si los hijos están mal está mal entonces eso es como entregar un poquito las emociones a los hijos para los hijos una responsabilidad muy grande que cuando ya son más grandecitos y se sienten mal aprenden a disimularlo porque ya saben que si ellos expresan que se sienten mal su mamá se pone mal son cosas aprendidas y son cosas que se enquistan en nuestra vida durante muchos años y nos afectan siempre entonces es muy importante tomar conciencia de que uno tiene que hacer un insight tiene que mirar hacia adentro y renovar esas energías ¿no? y sobre todo hablar con la gente de confianza de las cosas que nos están pasando eso es muy importante y bueno poder llorar cura prácticamente el 60% de todas las situaciones que emocionalmente nos hacen mal una persona con ira tiene que llorar o necesita llorar una persona que está angustiada tiene que llorar entonces bueno hacer una relación por ahí no dejar tanto en manos de los demás y decir yo merezco sentirme mal por esta situación y la mayoría de las veces la respuesta va a ser no entonces si no lo merezco no tengo por qué sentir entonces ahí arrancar y ahí vamos a encontrar soluciones las soluciones aparecen cuando nos sentimos bien si nos sentimos mal no vamos a encontrar nada bueno vamos a encontrar todas las cosas negras que nos van a seguir hundiendo genial les voy a proponer algo tiene que ser rapidito no no está preparado para nada entonces dejamos que fluya todo pero si tuviera a veces lo hago y lo voy a hacer ahora tiene que ser muy rápida la respuesta si tienen que ubicarse en un lugar de sus vidas a veces lo hago esto elegir un año un lugar una circunstancia todos tenemos algo en nuestras vidas y de esto no me olvido jamás bueno o malo por ejemplo vos hoy aquí y ahora así es el lugar que elijo me sorprendió y es el lugar que decido vivir ah bueno genial doctora una tarde de un paseo con mis abuelos y mi papá y mi hermano así si mi mamá obviamente toda la familia una tarde de paseo que fuimos me acuerdo que fuimos a Puente de Inca y nos estábamos burlando de mi abuelo porque tenía una artrosis tremenda entonces mi abuela le decía que parecía Robocop y de hecho en la foto salimos todos riéndonos y mi pobre abuelo quedó como que bueno porque pero me acuerdo de esa tarde y seguramente me vamos muy chiquitos los dos con toda la imagen ahí frente al momento de recordar la imagen totalmente si doctor no yo coincido yo coincido yo para mi el mejor momento el este que bueno eso amerita un brindis si este brindo por por la presencia de ustedes por todo lo que dan a la salud salud la comunidad va a brindar con agua doctor así que tiene que ser dos veces bueno perdón yo digo salvo que mire que es bueno para el corazón dicen los cardiólogos si totalmente saludos saludos doctor también con ustedes compartimos el brinde una pausa tengo que recomendar un libro pero lo hago cuando volvamos lo único que puedo decir en esto es que alguien hizo la letra y alguien hizo la música Sadaik con los autores y compositores de música de Mendoza salud vaya salando la carne que la noche está en pañales vaya salando la carne que la noche está en pañales ese libro que querés está en SBS librería internacional pedilo y te lo llevamos a domicilio mira desde Udgra seccional Mendoza garantizamos con acciones concretas la prestación de los servicios esenciales a todos nuestros afiliados Humberto Montivero secretario general la ciudad de Mendoza junto a vos y tu comercio brindamos toda nuestra colaboración y respaldo para salir adelante si tenés un negocio minorista ponete online ahora sumate al mapa de cercanía usa las bicis gratuitas para la entrega a domicilio y recibí asesoramiento permanente llamanos al 147 o entra en ciudaddemendoza.gov.ar Suter les recuerda a los administradores que es obligación del consorcio entregar los insumos esenciales de limpieza y seguridad Suter Mendoza Carlos Flores secretario general para compartir en familia con amigos restaurante terraza del lago del club Mendoza de regatas en el parque general San Martín Amurad Radio Taxi 35-37-60 imprimí todo en el momento imprenta y cartelería Cutuli envío a domicilio sin cargo nuevo correo imprenta Cutuli 2020 arroba gmail punto com teléfono 420 4312 Hoy para que nos quedemos en casa hay muchas personas que siguen trabajando médicas enfermeros policías cada uno en lo suyo cuidando de los demás como los encargados de edificios que mantienen la limpieza de nuestras casas recogiendo los residuos limpiando veredas diariamente cuidando cada espacio y siempre están dispuestos a ayudar a quien los necesite aquí nadie se salva solo mientras vos te quedas en casa ellos están ahí para que todo sea más fácil a ellos también vayan nuestros aplausos y agradecimientos yo los invito a que trabajemos juntos porque la Argentina es nuestra casa común porque esta vez salimos entre todos quedándonos en casa para cuando llegue el momento de volver a abrazarnos como lo hicimos siempre como lo haremos pronto poniéndole el pecho ayudate y ayudanos quedate en tu casa vamos que podemos quedate en tu casa quedate en tu casa quedate en casa si quieres pasar que tema interesante es lo que el que comentó el doctor Alejandro Brahim cuando se refería al doctor Google como le llamaban Google el doctor y que error cometemos realmente yo me quedé pensando después que es verdad así como Googleamos y generalmente ah esto es lo que tengo yo y generalmente nada livianito siempre nos ubicamos en una situación tremenda y ni hablar cuando ya estamos medicados y se nos da por leer el prospecto y las contraindicaciones esto me va a matar doctor que me ha dado quien aborda el tema el doctor Brahim no es tomado con mucha responsabilidad porque encima los argentinos con acceso a Google que tenemos fama de todólogos internacionales esto lo acentúa pero si hay muchas publicaciones bastante irresponsables en Google que incluso después de hablar con un paciente que ha estado investigando también nos metemos para saber si es cierto que dice bueno ni hablar de las malas interpretaciones de las cosas que se dicen ahí así que bueno hay que tener cuidado con eso para salvaguardar las emociones de nuestros pacientes y bueno tener un poquito por ahí de paciencia para poder llegar a una conclusión válida hay una publicidad perdón que he visto lo que no me acuerdo ahora viene el producto el medicamento quizás no haga falta que lo nombre pero se van a acordar seguramente ustedes también que llega a la farmacia alguien y pide eso alguno porque está paseando los perros otro porque tiene los niños de vacaciones otro porque no y en definitiva es ibuprofeno sí pero esto es como está bien esto de que por ser de venta libre es para todo está indicado medro de la espalda la cabeza la uña todo y vamos andando nomás o no tiene contraindicaciones es importante ver la naturaleza del dolor es importante también saber que a eso al diagnóstico llega un médico nadie más está capacitado para poder llegar a un diagnóstico y decir toma esto que te va a hacer bien ni la vecina ni el vecino ni alguien que lo tomó antes porque le sirvió para más o menos lo mismo entonces es importante la automedicación es una de las principales razones de enfermar gravemente a algunos pacientes tenemos dos marcas principales fundamentales de espasmolíticos o antiespasmódicos que te ponen si te duele la panza toma esto en realidad una de las principales razones de muerte por causa digestiva es la automedicación con estos medicamentos entonces te duele la panza tomate uno de estos comprimidos son dos marcas las principales las que más se venden cuando hay dolor abdominal lo que hay que hacer es consultar con un profesional no hay opciones no hay opciones porque estos medicamentos lo que hacen es relajar todo el aparato digestivo al relajarlo nosotros no podemos descubrir cuál es la naturaleza del dolor y si esa naturaleza es infecciosa inflamatoria puede producir un daño terriblemente grave y es gracias a ese medicamento así que hay que tener cuidado y son propagandas son públicas se ven los afiches en cualquier lado en la televisión en todos lados y bueno son terribles ahí se ve un tema que alguna vez tratamos que es la ausencia del Estado regulando este tipo de cosas controlando el Estado que fracasa como controlador de muchas en este caso propagandas que no son éticas la propaganda médica la propaganda farmacéutica todo eso tiene que estar regulado por el Estado está regulado hay leyes pero no se cumplen claro porque no no se instrumentan adecuadamente como muchas de las leyes que existen y que no se instrumentan adecuadamente es verdad y cuando en otros casos por ejemplo me llevó al tema ese que no es ético en lo que tiene que ver con la publicidad hay una cosa que a mí me molesta enormemente eso en los avisos publicitarios cuando se va a la parte justamente legales que es cuando se acelera este el ritmo ¿no? si, si es inentendible claro no se entiende nada y por más que son legales viene a ser como la letra chica ya que nadie puede leer que contradicción doctor que hay como muchas veces se consulta por el colesterol ¿no? todos estos los factores de riesgo o factores de pacientes con factores ¿cómo es? factores de riesgo de enfermedad cardiovascular claro ¿qué hay de cierto del pregunta que se hace mucha la gente a nivel común ¿no? el mate si el mate ¿hace subir la presión? ¿aumenta el colesterol? ¿no tiene nada que ver con nada? no, no, no el mate tiene teína que es muy similar a la cafeína es un estimulante pero no tiene nada que ver en el metabolismo del colesterol no, no, no no afecta para nada ni tampoco la presión no, no, no perfecto y el vino que hay de cierto que está que es bueno moderadamente para el corazón claro moderadamente mejora el lipidograma es decir las grasas de la sangre especialmente un colesterol que es considerado bueno y que es aumentado por una dosis mínima de vino tinto así o sea que se puede discretamente moderadamente se puede tomar y tener un beneficio allí perfecto ustedes tres médicos profesionales atienden en terrazas yo creo que generalmente uno no le da publicidad a terrazas porque acá lo importante es al menos para este humilde conductor es contar con estos profesionales tan 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 valiosos tan estimados pero también está bueno decir porque alguna vez me ha preguntado la gente ¿dónde atienden estos doctores esta doctora también es en terrazas digámoslo en la calle estoy tan generoso visto en la calle Patricia Mendozina casi esquina Montevideo como para que se les pueda ubicar también atienden al PAMI en el caso de la doctora sí atienden al PAMI también sí también sí y al doctor Brajín no lo tenemos permanentemente en la provincia de Mendoza sí yo cada 15 días estoy un periodo de 15 días donde sí atiendo también ahí en terrazas perfecto ya estamos llegando al final del programa tengo todavía unos minutitos como para pedirle muy poquitos son cuatro minutos casi nada muy escaso porque me gustaría que alguno de ustedes tome ya para el cierre palabra como para llegar con una recomendación algo que nos ponga bien porque les juro que los programas políticos no me alientan para nada entonces hablar con profesionales como ustedes porque fue importantísimo cuando hablaban recién de la autoestima de quererse del desahogo y cuantas cosas más ¿no? claro parafraseando Arjona cuando vemos las propagandas de política lo importante no es que mientas lo importante es que te creo yo ya no le creo a nadie así que bueno pero con respecto a esto que es tanto que por ahí nos da tanta bronca partido de fútbol equipos de fútbol o si estamos hablando de partidos o equipos políticos y estamos hablando del fanatismo argentino ¿no? una de las principales razones por las cuales nos enfermamos o sea yo he estado en grupos en los cuales empiezan a hablar de fútbol empiezan a hablar de política y me voy porque me aburren porque no se ocupan de algo más importante o sea en vez de estar de un lado indefectiblemente no moverse de ese lado porque no tratamos de ver las cosas desde distintos puntos de vista y buscar información en bases sustentables en bases que realmente son buenas hablamos de periodismo hablamos de periodismo deportivo o hablamos de lo que están diciendo del vecino de la esquina o sea lo importante por ahí es enfrentarse a la realidad y enfrentarnos a la realidad es enfrentarnos muchas veces con nosotros mismos respecto de lo que sentimos y no tanto de lo que pensamos porque pensar podemos pensar cualquier cosa pero lo que sentimos no cambia me dio para un programa aparte cuando dijo es enfrentarnos con a nosotros mismos ¿no? cosa que mucha gente no quiere mucha gente no quiere enfrentarse a sí mismo porque me voy a enfrentar a mí es la culpa suya sí, sí, sí sí, sí totalmente sí, es ahí donde tenemos que ir otra vez a consultar a un tema de ya neurológico está en la mente es hacerse cargo de lo que uno siente y de lo que y de lo que te está pasando ¿no? tan difícil ¿no? sí porque no es fácil admitir lo que te pasa ajá y hacerte cargo de lo que te pasa sí pero bueno volvemos a más de lo mismo o sea hacer las cosas que nos hacen bien hace que que podamos enfrentarnos de otra forma a la vida ¿no? porque eso se trata ¿no? de vivir de la mejor manera solo se trata de vivir es una canción bueno último brinde porque ya me dijeron que sí ahora vamos al cierre de modo que gracias a ustedes por la presencia este brindemos por al decir salud que sea de verdad ¿no? literalmente salud totalmente salud salud para todos y muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra propuesta hasta cada momento salud salud si quieres pasar te ofrezco mi mano que te entida en amistad en la celda